Demoledoras palabras de Ana Rosa Quintana por Jorge Pérez y Alba Carrillo, pero es que además en este vídeo volvemos al formato donde vamos a comentar juntos una serie de noticias para que tengáis el contexto y la información de forma fluida, rápida y entretenida de varias noticias y así nos haga muy pesado el vídeo. Vamos a hablar de Ana Rosa y Jorge Pérez con Alba Carrillo, vamos a hablar de Joaquín Prat, vamos a hablar de Jiménez Los Santos, vamos a hablar de ese bombazo de Sálvame que se ha quedado en bombita de humo y quedaros para el final porque, recordad las palabras de Alejandro Nito con los impuestos, pues ha dado réplica y os vais a quedar a cuadros. Vídeo potente, vídeo completito de los que os gusta, me lo habéis dejado muchas veces en la caja de comentarios, suscríbete si te gusta para no perderte absolutamente nada de la actualidad y comenta en absoluta libertad. Un besazo y muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a empezar con la bombita de humo antes de pasar a las palabras de Ana Rosa Quintana, donde ya sabéis que han estado anunciando un bombazo en Sálvame y de repente resulta que tenían en ese cajón oscuro, en esa caja fuerte oculta, unos documentos que lo que han hecho ha sido molestar a un muerto, a Diego Armando Maradona. Resulta que ahora se van a dedicar a molestar a los muertos, a no dejarles descansar en paz y sacan no sé qué archivos de que Ana Obregón habría estado, bueno, en un romance, en un idilio, en un rollito, como lo queréis llamar, con Diego Armando Maradona. Ese era el bombazo de Sálvame. ¿Cómo os quedáis? Pues como yo, a cuadros, ¿verdad? Es impresionante, nos respetan. El código ético se los vuelven a pasar por donde amargan los pepinos y les da exactamente lo mismo. Yo creo que ya saben que van directamente al hoyo mediático, a la cueva mediática de donde no van a poder salir y les da igual todo. Vamos ahora con las palabras de Ana Rosa Quintana por Alba Carrillo. Como veis aquí, han estado juzgando y valorando la entrevista de Jorge Pérez con Paz Padilla en el matinal de Mediaset y han dicho una serie de cositas. Ana Rosa ha sido contundente. Ha habido comentarios como, hay que recordar que no se dan detalles porque el caso está judicializado, la intimidad y el honor, con lo cual no va a dividir un juez si es verdad lo que pasó, sino si se han vulnerado derechos. Esto es muy importante, tenéis que tener información de que diga lo que diga el juez. El juez no va a decir si es cierto que hubo algo en el sofá de Marta López, lo que va a decir es si vulnera la intimidad o no. También hay comentarios como, yo creo que se refiere a las principales personas que fomentaron el que la historia se largase mucho, como Marta López y Alba Carrillo. Esto se refiere al comentario que dijo Jorge Pérez de, me he sentido muy decepcionado con alguna persona en concreto que me mandaba mensajes de apoyo y delante de las cámaras me machacaban. Seguramente se referiría a Marta López y Alba Carrillo que, como bien han dicho los colaboradores, estiraron la historia para lucrarse. Porque si ellas dos no hubieran contado, si esas dos personas no hubieran hablado mucho, tampoco los colaboradores hubiéramos podido hablar. Vais a alucinar con lo que ha dicho Joaquín Plas sobre Jorge Pérez, le ha dicho cositas bastante serias, Jiménez de los Santos también ha aparecido por aquí para atacar a Jorge Javier Vázquez y, sobre todo, el último artículo de la respuesta de Alejandro Nieto al tema de los impuestos. Impresionante. Los colaboradores de Ana Rosa continúan. Lo importante no es lo que ocurrió en la fiesta. Lo de la fiesta era un pecado venial. Ha señalado por su parte de Ana Rosa, pues considera que un tonteo en una celebración no es más que un tropiezo y no debe ser elevado a la categoría de infidelidad. Alicia dice nuestro matrimonio está más fuerte que nunca. Pues eso también es verdad. Pero es que lo más fuerte de Ana Rosa viene aquí, donde dice Ana Rosa ha matizado después que lo de él, es decir, su testimonio, ha quedado muy desacreditado porque ha mentido desde el principio. Pero esa es la postura que han tomado y también es respetable. Ha severado antes de volver a reafirmarse en su argumento anterior. Lo que pasa después de la fiesta solo hay dos personas que lo saben. Pero aquí Ana Rosa le está diciendo claramente Jorjito, Jorjito, eres muy mentirosito. Vamos a pasar con Joaquín Prat, que también le va a tirar a Jorge Pérez. Esto lo vamos a tratar de una forma más rapidita para pasar a Ginés Los Santos con Jorgeja. Y, sobre todo, a Alejandro Nieto y los impuestos, que esto es lo que os va a dejar de piedra, porque es que es para alucinar a este chico. Y, bueno, aquí hay unas palabras. Al hacerse eco de la entrevista de Jorge Pérez en Déjate Querer, Joaquín Prat se ha mostrado molesto en Jazz Mediodía y ha hecho referencia a que el colaborador incurrió en contradicciones. Lo que sucediera entre Jorge y Alba es cosa de Jorge y Alba. Está claro que ambos tienen versiones muy distintas de lo que ha sucedido, pero tampoco les podemos decir a Jorge y Alicia que digan lo que nosotros queremos que digan. Aquí empieza suave, ¿verdad? Pues bien, ha dicho claramente que no quiere que vuelva al programa. A quien tampoco le ha gustado nada la actitud de Jorge con paz para ella es a Marta López, pero tendrá que aguantar que digamos lo que dicen que no les gusta, apostillaba Marta López. Y es que si hay algo que Marta echó en falta de Jorge es un perdón tanto a Emma como a Joaquín Prat por mentirles. Lo que ha echado en falta es que Jorge, una vez que ha vuelto, es que no echará la culpa a todo el mundo y esperar unas disculpas a vosotros y al programa ya. ¿Y Kiko Hernández le va a pedir perdón a él? ¿Y Alba Carrillo le va a pedir perdón a él? ¿Y tú, Marta López, le vas a pedir perdón a él por el machaque mediático? ¿A que no? Tras escuchar el debate de todos sus compañeros, Joaquín Prat terminaba haciendo una pregunta que yo creo que más que una pregunta es una declaración de intenciones. ¿A este programa no vuelve, no? Le preguntaba a los colaboradores mientras todos hacían gestos diciendo que no. Alexia Rivas se interesaba por saber si Joaquín seguía queriendo que volviera como colaborador, como ha dicho estos meses, o no. No, ya no. ¿Para qué? Sentenciado, Jorge Pérez en Jazz Mediodía. Joaquín Prat ha dejado bien clarito que no quiere la presencia de Jorge Pérez en el plató. Le da la patada. Hasta luego, Jorge. Joaquín no te quiere y Ana Rosa, por lo que hemos visto, tampoco. Jiménez de los Santos. Esto lo vamos a tratar también rapidito, porque yo creo que conocéis casi todas las palabras que le ha dedicado a Jorge Javier Vázquez, pero hay alguna que a lo mejor no. Y después pasamos a Alejandro Nieto, que vais a alucinar, de verdad. Os vais a quedar a cuadros. Jorge, bueno, perdón, Jiménez de los Santos, Federico, le ha dedicado una cosita que dice que según los Santos, la lista de vetados por la nueva cúpula de Mediaset está muy pensada. Yo creo que falta gente. Está pensada porque hay gente activamente peligrosa como Rocío Carrasco, Kiko Rivera y su entorno. Es decir, los colaboradores de la fábrica de la tele, Jorgeja y compañía. Pero ahí hay gente que ha sido víctima de ellos, aseveraba. Por su parte, Beatriz Cortázar volvió a señalar como Rocío Carrasco es la culpable de todo esto y todo lo que se ha liado. Asimismo, Federico Jiménez de los Santos recordaba que, pese a que parece que todo se ha acabado, la fábrica de la tele sigue inmersa en un problema judicial con la operación de Lux. Además, el locutor no se ha cortado a lanzarle una pregunta muy directa a Jorgeja. El ahora adalid y propagandista de Más Madrid, ¿qué va a hacer ahora Jorgeja? Se refiere esto al veto de Rocío Carrasco y todos los colaboradores, bueno, personajes públicos, entre ellos Fidel Albiac, Rocío Carrasco, etc. Bueno, esta de aquí. Esto de aquí, por favor. Ya sabéis que Alejandro Nieto ha descubierto hace poquito, esto ya es de risa, que existen los impuestos en España. Que en España se pagan muchos impuestos. Que muchas veces los impuestos no van destinados a donde deberían ir porque ya sabéis que aquí hay algunos que tienen la mano muy suelta. Pues bien, Alejandro Nieto carga contra las personas que la han llamado ignorante, entre los que me incluyo porque es de ser ignorante las palabras que dijo, y comenta, mantengo mis palabras, de hecho ahora acabo de pagar otra cosa, todo es dinero, la gente es estúpida, al final todos saben que nos están robando. Eh, Alejandro, sí, todo es dinero, vives en una sociedad capitalista, amigo, y al final todos saben que nos están robando, sí, pues venga, monta una revolución, sal a la calle con pancartas, Alejandro. Y es que Alejandro Nieto sigue en las suyas al asegurar que en España nos están robando. Ojalá fuera todo para sanidad, ojalá fuera todo para la policía. Sabemos que en muchas ocasiones nos están robando masivamente, yo lo siento así. Pero si es que es verdad, Alejandro, pero es que tú el otro día, el vídeo que hacías era sorprendiéndote de que te quitaran impuestos. No de que te robasen, sino de que te quitasen impuestos, que cómo era posible que te cogiesen impuestos. Ese es por lo que te han llamado ignorante. No porque no vaya destinado a las cosas que van, que no va. Y lejos de quedarse ahí, el joven dice que está muy cabreado, motivo por el que explota contra aquellos que le han señalado por sus declaraciones sobre los impuestos. Catetos son ellos que siguen pagando como borregos. ¿Y tú también? Alejandro, ¿tú también pagas? El tonto tiene dinero, por lo menos en la cuenta. Que hay algunos que ni siquiera lo tienen, tonto no seré. Y encima atacas al bolsillo de los demás. Lamentable, la gente es muy mala, hablando fríamente, es muy hija de Poo. Cuando pasó lo que pasó, yo tenía 23 años, llevaba 3 o 4 años trabajando, o sea que sí había cotizado. Pues entonces, amigo, si has cotizado, ¿cómo eres tan ignorante de decir lo que dijiste el otro día? Pero bueno, voy a dejar aquí el vídeo, las noticias que os he comentado, os estaré leyendo. Muchísimas gracias por el apoyo diario, os mando un beso enorme y un saludito. ¡Gracias!